Y ahora si, vamos a comenzar la clase de AngularJS, la primera en que estamos dictando KenJoy. El curso va a estar partido en 4 clases, va a ser la redundancia, que van a ser lunes, miércoles y viernes y va a terminar el lunes de la otra semana. De 7 y media a 10 y media es la duración del curso, 3 horas por clase. Y como les comentaba inicialmente, el curso en sí vamos a ver Angular desde cero y vamos a ver cómo integrarlo a un proyecto real. Lo que yo les voy a traer en este caso es el proyecto que vamos a ir lanzando desde cero, a partir de la segunda clase. Porque vamos a tratar de terminar ahora Angular, todos los conceptos básicos. Vamos a desarrollar algunos ejercicios con los cuales nos vamos a ir vinculando mayormente al funcionamiento de Angular. Posiblemente toda esta parte de la primera, conociendo Angular, quizás nos tome esta clase y un cachito de la siguiente. Entonces, como les comentaba, a partir de la próxima clase lo que vamos a comenzar es hacer un proyecto. Les voy a enseñar a hacer un proyecto en Spring, un Spring Project, que está en Maven. Vamos a añadirle las librerías necesarias para poder generar un proyecto base, con los cuales vamos a poder enviar en este caso resultados en JSON. Porque hay que recordar que este framework mayormente se da por la facilidad de lectura en lenguaje JSON, en archivo de formato JSON. Entonces, eso que nos ayuda a comparación del XML normal, nos ayuda a manejar en tiempos de respuesta. Entonces, no vamos a comparar en la vida un archivo XML con un archivo en formato JSON. Uno de dos, el JSON es muchísimo más flexible, más rápido, más fácil también de construir. Yo voy a utilizar la librería Jackson para generar los JSON. Eso vamos a ver en la próxima clase. Esta clase solamente nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es Angular, MetaMena. Ya a la próxima clase, como les comentaba, ya cree en el campus, ya cree la estructura, en este caso, de estas cuatro clases. Como les comentaba, la próxima va a ser la creación. Una arquitectura base y vamos a definir una arquitectura Angular. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, en este caso, como un MVC. Acá tenía un ejemplo. Más o menos para que tengan una idea de cómo vamos a manejar una arquitectura. Esto es bien sencillo. Si han visto ya otros frameworks que manejan clases, se les va a resultar bien sencillo. No es nada del otro mundo. Por ejemplo, yo tengo acá mis aplicaciones. ¿Cómo está seccionado en este caso? ¿Cómo está seccionado? Servicios, controllers. Quizás no sé si han visto X, quizás no sea tan complejo como X, pero al menos brinda el soporte parecido. Hay que recordar que XJS es un poquito más robusto, pero al menos esto se le asemeja en la arquitectura, en el MVC. Hay que recordar que el X es un poquito más tedioso, tiene su curva de aprendizaje un poquito más alta. Si ya han visto X o han visto a ver otro framework como el MVC, también parecido, ya esto se le va a resultar demasiado fácil. Más o menos yo trabajo con esta arquitectura, lo que yo estoy haciendo aquí, este proyectito de aquí, es un envío de correo. Bueno, mayormente para mailing, un aproximado de mailing, lo que más o menos vamos a ver en la otra clase, la creación. La tercera clase sería, voy a hacer los mantenimientos, correcto, de lo que son las campañas. No, primero vamos a comenzar con lo que es la empresa y vamos a ver el negocio, a qué rubro pertenece. De ahí vamos a, terminando todo eso, porque ahí vamos a tener que definir cómo es un app, vamos a definir un app, vamos a explicar justo cuando hagamos esta parte, recién voy a explicar, este de aquí, este módulo de Angular que se llama Rode. A partir de la siguiente clase vamos a tocar un poquito, algunos puntos un poco más a detalle, ya que son mucho más importantes que yo pienso dictar directamente en el proyecto, para que no estén perdidos quizás. Lo que vamos a ver en las diapositivas y en los ejercicios son solamente para conocer el framework, pero lo que realmente se usa lo vamos a ver directamente en el proyecto. Bueno, yo lo veo, yo veo desde mi punto de vista que es mucho más factible, porque vamos a aprender directamente en un proyecto real cómo aplicarlo en una arquitectura real. Y ahí vamos a definir en este caso cómo funciona, por ejemplo, el route, cuando vayamos a ver los service, cómo llamamos al service, cómo es la inyección de dependencia desde el controller, por ejemplo, cómo inyectamos el service en el controller. Todo eso, no, cómo maneja el route, cómo es la redirección en este caso, ¿no? Entonces, más a detalle lo vamos a ver en la próxima clase, a grosso modo, y la tercera si nos vamos a meter directamente a lo que es el CRUD de estos dos, ¿no? La última clase, lo que vamos a hacer es la carga de archivo .txt. Normalmente, más o menos, si algunos han trabajado con MailChimp, por ejemplo, ese nos permite en este caso subir un archivo, un .csv o un .txt, y que tenga que contenga correo. ¿Correcto? Entonces, la misma idea vamos a aplicar. En la última clase, lo que vamos a hacer es subir un archivo .txt, un archivo .txt que contenga todos los correos. Voy a ver si tengo también MySQL para que más o menos también se tengan una idea de lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Ya que está. Ya que está. Bueno, vamos a verlo primero en detalle. De ahí ya lo corro para un perro de tiempo. Yo tengo aquí una tabla correos o mails en este caso. ¿Por qué lo secciono? Para tener un mejor control al momento de hacer los envíos. Al momento de que nosotros queremos obtener un correo, eso va a requerir de qué cosa? A cierta empresa o de correo de un cierto rubro. Entonces, más o menos, yo he seguido ese patrón. De acuerdo a cierta empresa, con cierto rubro, vamos a tener un grupo. No es para seccionar, para tener segmentos por empresa, por empresa y por rubro. Por ejemplo, ventas, vamos a tener, por ejemplo, 10 correos. Para, por ejemplo, para compras, vamos a tener 20 correos. Nuestros proveedores, se podría decir. De ahí nuestros clientes. Y así sucesivamente. Más o menos, yo lo hice enfocándonos a varios rubros. A varios rubros de diferentes segmentos. Para mantener un orden, más adelante enviar los correos. Entonces, en la última clase vamos a crear este de aquí. Vamos a crear este de aquí. Y finalmente, vamos a mandarlo a un cromo. Le voy a dar las pautas. Este script de aquí se los voy a pasar, no se preocupen. Para que tengan toda la base. Toda la base que yo ya he manejado. Toda la base que yo he manejado. Esto lo vamos a ver entre la tercera y cuarta clase. Correcto. Entonces, más o menos, ya teniendo englobado lo que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y a qué nos vamos a enfocar, vamos a comenzar en sí con el curso de año. Correcto. Entonces, vamos ahorita a tener una presentación de lo que es AngularJS. Vamos a refrescar un poquito quizás algunas dudas, algunas ideas, algunas percepciones de lo que ustedes han tenido con José. Mi nombre es Israel. Yo los voy a estar ayudando durante estas cuatro clases. Cualquier consulta tiene mi correo. Correcto. Tiene mi correo y tienen el campus. Ahorita, dentro de un ratito también voy a enrolarlos acá al curso. Lo voy a enrolar curso, no hay problema. Y vamos a apuntar esto. Entonces, ¿qué es AngularJS? Como ya sabemos, AngularJS es un framework. Nos brinda, en este caso, las bases fundamentales para generar una aplicación web. No es muy complejo. Es quizás mucho más sencillo que otros frameworks un poco más robustos, como lo es X en este caso. La curva de aprendizaje de AngularJS es demasiado rápida, ya que en este caso no maneja cosas muy complejas. Conceptos muy complejos, tampoco. Es bien simple. Si no conocen otro framework, no hay problema. Esto comienza desde cero. No es requerimiento básico haber visto otro framework, pero si han visto otro, le va a resultar mucho más fácil. Porque al final les estaba basado en qué cosa? En JS. Lo que sí les pido, quizás si no vayan a tener tiempo, es que vayan en sí viendo lo que es este formato JSON. Al menos tener enfocado bien el concepto. Eso sí es un requerimiento básico, básico para este taller. Porque todo vamos a mandarlo en JSON, vamos a leer JSON. Arrays en este caso. Todo lo que tenga que ver con objetos en JavaScript. Nos permite, algo nos va a permitir en este caso, aplicaciones web dinámicas. ¿A qué nos enfocamos cuando decimos aplicaciones web dinámicas? En este caso, Angular lo que va a manejar es una única página y varias subpáginas. Como si trabajáramos un JCP con Include JCP. Un JCP Include. La misma idea. La misma temática. Pero esos cambios entre páginas, entre mini páginas dentro de la página principal. Eso lo vamos a manejar con qué? Con el Routing. Que en Angular lo llaman Routing. O Ruteo de Páginas. Eso que nos hace que las webs sean mucho más dinámicas. ¿Por qué surge en este caso Angular? ¿No? Simple. A veces el código llamado Spaghetti, ¿no? Que a veces, lo que normalmente cuando tenemos un archivo JS. ¿No? Y uno programa por aquí, su función, otro programa por allá, otra función. Y a veces cuando... Y si peor, si es un sistema que lo cogen como 10 programadores, entonces ya se dan cuenta. Hay 10 lógicas, 10 maneras de programar, 10 maneras de definir, 10 maneras de nombrar, ¿no? Entonces, eso de ahí es el código incomprensible. Entonces, la única manera de atacarlo es viendo un código MBC. ¿No? Un código modelo vista controlador. ¿Correcto? Esa es la única manera de ordenarnos, ¿no? Para separar métodos exclusivos, ¿no? Para que vayan a leer la data directamente, ¿no? Que pueden ir en el service, ¿no? Y que vayan a pasar a una vista, ¿no? Que son, en este caso, nuestros HTML, nuestros templates, ¿no? Que van en la carpetita llamada Partials, ¿no? Que normalmente es lo que maneja Angular, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? En el ordenamiento que nosotros queremos darle a nuestro código, ¿no? Para que ya programadores, bienvenidas, ya no tengan que preguntarse o llamar o molestar, ¿no? Diciendo cómo es que es esto, ¿no? Y perder tiempo. ¿No? Entonces, la aplicación web con Angular se basa en estos tres elementos básicos, ¿no? Los elementos gráficos con los cuales vamos a ver o interactuar, ¿no? La lógica y datos y la conexión a datos, ¿no? De dónde obtenemos esa información, ¿no? En estos tres conceptos es lo que se engloba AngularJS, ¿correcto? Y entonces, como justo les comentaba, ¿no? Angular, ¿en qué se basa? En un modelo vista controlador, ¿correcto? Eso quiere decir que va a haber una capa de datos, una capa de presentación y una capa de controlador. ¿No? Entonces, resumiendo. La capa de datos va a ser cómo vamos a acceder, ¿no? Simplemente, ¿de dónde vamos a recopilar la información, no? La capa de presentación van a ser nuestras vistas, ¿no? Nuestros HTML, ¿no? Que vamos a poder poner en nuestra carpetita Partials. Y nuestros controladores no van a ser los encargados, en este caso, ¿no? De definir qué va a controlar realmente, ¿no? Qué método va a controlar qué parte de la vista o a dónde vamos a dirigir cierta lógica, ¿no? En qué ambiente, en qué alcance vamos a trabajar, ¿no? Toda esa parte lo va a manejar controlador, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Controlador, ¿no? Va a controlar, ¿no? Luego vamos a ver directivas HTML. Angular se especializa en lo que son directivas, ¿no? Si nosotros vemos un poquito y escarbamos un poquito más allá a AngularJS, se basa en directivas, ¿no? ¿Qué quiere decir directivas HTML? Aquí les he colocado, ¿no? Incluir código avanzado en nuestro HTML, ¿no? Entonces, traduciendo esta parte... Un momentito... Ya está, ¿no? Entonces, incluyendo estas directivas, nosotros vamos a manejar en este caso una flexibilidad y una complejidad en algunos casos que no podíamos manejar con HTML normal, ¿no? Aquí con Angular nos va a permitir en este caso vincular directamente el código HTML con código JavaScript, ¿no? Generando en este caso componentes reutilizables, ¿no? Vamos a ver en el ejercicio de directivas, ¿correcto? Cómo podemos generar nosotros un Select Option dinámico, ¿no? Dependiendo de otro servicio, ¿no? Es como nosotros le llamamos en la oficina cuando manejamos componentes de X, ¿no? Le llamamos componentes, ¿no? Es un componente, ¿no? Que yo lo puedo utilizar en el módulo A como lo puedo utilizar en el módulo B, ¿no? Entonces, eso es lo que también nosotros como programadores buscamos, ¿no? La reutilización de código, ¿no? Eso es a veces muy importante. Es muy importante porque ya nos evitamos de duplicar código, ¿no? Siempre es reutilización, ¿no? Mientras menos código y haga el mismo trabajo... Felices y contentos, ¿no? Luego vamos a ver otra ayuda que nos brinda Angular, ¿no? Una facilidad que nos brinda Angular en este caso, que es la inyección de dependencia, ¿no? Justo como, ¿se acuerdan cuando abrí mi Eclipse? Les había mostrado que en el controller nosotros teníamos inyectados, ¿no? Los servicios, los service. Entonces, esa manera, ¿no? Ya cuando manejamos Java o algún lenguaje orientado a objetos, ya nos hemos acostumbrado a lo que es inyección de dependencias, ¿no? Entonces, ya estaría de más, ¿no? Indicar qué sería esa inyección de dependencia, ¿no? Simplemente es inyectar un objeto para que una funcionalidad, ¿no? Cumpla su función, ¿no? Eso también va a permitir escalar nuestra aplicación, ¿no? No va a ser simplemente una aplicación más, ¿no? Si no nos va a permitir escalarla, ¿no? Hacerla mucho más grande. Y aquí viene esta definición, Single Page Application, o el SBA, ¿no? Va mucho, mucho, mucho de la mano con la parte que les comentaba, no, acá no está, ¿no? Con la parte que les comentaba del Partials, que son las vistas internas a la página principal, ¿no? Pero, este término lo maneja Angular a un 100%, ¿no? Nosotros vamos a tener solamente una vista HTML. Aquí les voy a ayudar un ratito. Voy a ayudarles para que vean. ¿No? Por ejemplo. Aquí, como pueden ver, yo tengo un HTML principal, ¿no? De Business, por ejemplo, JCP, ¿no? Y como pueden darse cuenta, aquí yo tengo un Data in GView, ¿no? Y vamos a ver más abilita, Business, ¿no? Yo tengo acá dos Partials. Y si abrimos estos dos Partials de aquí, estos dos fragmentos HTML, ¿no? Como se pueden dar, es solamente un pequeño fragmento, ¿no? Como pueden darse cuenta, no hay HTML, no hay hit, no hay body, ¿no? Directamente va un div. Este de aquí, estos dos de aquí, van a estar incluidos a través de este Data View en la página principal. Entonces, cuando nosotros corramos la aplicación, esta página principal es la que va a dar la cara. Y lo único que va a cambiar van a ser estas internas, ¿no? Entonces, es ahí cuando Angular llama, ¿no? Al SPA, o al Single Application, ¿no? Manejar una sola vista para diferentes, se podría decir, subvistas, ¿no? Entonces, aquí, la reutilización, ¿no? Mucho más sencillo, ¿no? Ya no tenemos que hacer, por ejemplo, ¿no? Ya no tenemos que colocar, ¿no? Ya no tendremos que colocar acá HTML, ¿no? El hit, cerrarlo, abrir body, cerrar body, ¿no? Sino simplemente un fragmento de la página. ¿No? Un fragmento de la página, ¿no? Es mucho más ordenado, ¿no? Imaginemos que estuviéramos trabajando con jQuery, ¿no? Tendremos que colocarlo aquí en oculto, o quizás hacer un AJAX para traer recién el, ¿no? Todo el código HTML que está aquí para pintarlo aquí, ¿no? Quizás muchos pasos de más, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Cargar muchas vistas en una sola eficiencia al cargar, ¿por qué? Si se dan cuenta aquí, ¿no? Esto es algo que quizás a veces pasemos desapercibido, pero como presentamos solamente una página al iniciar, nos carga automáticamente todas sus librerías, ¿no? Todas sus hojas de estilo, ¿no? Una única vez, ¿correcto? Para la siguiente solamente va a cambiar cosas internas que ya utilizan estos recursos, ¿verdad? Entonces, esa es eficiencia, ¿no? Ya cargamos el contenido por adelantado, ¿no? Y separamos el código de manera que sea mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Ahí ya, algo que ver con el listado, lo vemos acá. Algo que ver con el registro, lo vemos acá. ¿No? Formulario, listado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Va a ser el ruteo, ¿no? Porque hay que tener bien claro dónde vamos a explicar, ¿no? La manipulación DOM, ¿no? El data binding, ¿no? Con el enlace a datos, ¿no? Las cargas de AJAX, ¿no? Y las cargas de los mismos módulos o vistas, ¿no? El framework, ¿no? Con todas las funciones, ¿no? Todo lo que maneja el AngularJS, todo. Finalmente, ¿no? ¿Cuáles son las características principales? ¿No? Data binding, en este caso, en dos vías, ¿no? Más adelante vamos a ver... Aquí ya vamos a este enlace de datos, ¿correcto? Vamos a ver el concepto, ¿no? Vamos a ver el enrutamiento, ¿no? El routing, en este caso, de las vistas, ¿no? Vamos a ver la manipulación del DOM, ¿no? Con el jQuery, ¿no? Y o vamos a integrar con, ¿no? Podemos integrarlo con jQuery. La utilización de fábricas y servicios, ¿no? Directivas, como les comentaba, que en estos más se basa AngularJS. Validaciones e inyecciones de dependencia, ¿no? Estas son las características principales por las cuales AngularJS ya está siendo pedido en algunas empresas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas, no? Que vamos a utilizar, ¿no? Normalmente vamos a utilizar, por ejemplo, para diseñar inicialmente, vamos a utilizar o Brackets, o Sublime Texts. O simplemente, a veces yo más me aboco, ¿no? Por ejemplo, a mi Notepad, ¿no? Mi Notepad, ¿no? El Class Plus. ¿No? Es dependiendo de cuál sea su mayor comodidad, ¿no? Los navegadores, ¿no? Podemos utilizarlos, ¿no? De aquí para aquí, cualquiera. Y aquí es a partir de la 9, ¿no? ¿No? Que siempre es el... La veja negra, acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos instalar el Bracket, ¿no? Nos vamos a Bracket.io, ¿no? A Bracket.io, ¿no? Para descargar. No es indistinto si quieren utilizar el Bracket, el Sublime Text, ¿no? O el Notepad, ¿no? Aquí está el... Aquí les dejo cómo instalarlo, ¿no? Cómo ejecutarlo, ¿no? Y manejamos, por ejemplo, el Chrome, ¿no? Algunos quizás estén acostumbrados al Chrome con su F12 de la consola, ¿no? Por ejemplo. O quizás estén acostumbrados al Mozilla, ¿no? Cualquiera de los dos es sencillo, ¿no? Si ya hemos manejado el JS, como les comentaba, entonces va a ser mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué funciona esta consolita, no? O para qué funciona la red de acá, ¿no? Va a ser mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, para ver cuál es la finalidad en este caso de por qué debemos usar algunos de los navegadores, por qué debemos usar la consola, es bien sencillo. Por ejemplo, en la primera presentación, ¿no? En los recursos de la presentación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si queremos levantar ese índex, ¿no? HTML. Como pueden darse cuenta, hay una compilación que nos dice error, ¿verdad? No es dólar del jQuery, sino es que si vemos justo en la etiqueta script tenemos un código JS, ¿no? ¿Por qué es importante manejar el consola? ¿No? Porque a veces, ¿no? A veces nosotros tenemos la mala costumbre quizás, ¿no? De, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Imaginemos que estemos en jQuery, ¿no? Imaginemos que hagamos esto, ¿no? Y acá pongamos punto show, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta porque para nosotros está bien escrito, ¿no? Pero si nosotros vemos bien esto de aquí ya cambió, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar? La única manera que nos diéramos cuenta es a través de qué cosa? De la consola, ¿no? A través de la consola nos vamos a dar cuenta en qué punto estamos fallando, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nos dice index.html en línea 20, columna 5, ¿no? Entonces ya sabemos a dónde ir, ¿no? 20, columna 5, ¿no? Entonces más o menos para eso nos ayuda la consola, ¿no? De ahí también vamos a ver cómo investigar la parte del red, ¿no? Que estamos enviando, que nos están respondiendo, ¿no? Esto es simple. Y ahora sí, ¿no? Aquí está cómo a través de Inspeccionar Elementos también nos habilita la consola, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. ¿No? Aquí ya lo tengo. Aquí está, ¿no? Ya lo abrí. Primera clase. Entonces, vamos a comenzar nuestra primera clase comenzando ángulo, ¿correcto? Lo que vamos a ver ahora inicialmente es estos 8 puntos, ¿correcto? Vamos a instalar ángulo, vamos a conocer las expresiones, vamos a ver cómo manipular los datos, ¿no? Cómo manipular el DOM. Vamos a ver controladores, vamos a ver las listas, vamos a pasar a las directivas. Y aquí yo le he puesto manejo de eventos, ¿correcto? Manejo de eventos es, yo le he puesto un nombre, ¿no? Para tener un nombre para esa parte, ¿no? Pero estos eventos van a ser las mismas directivas, ¿correcto? Las mismas directivas. ¿No? De ahí vamos a ver cómo estos dos están bien enlazados, ¿no? De ahí vamos a ver, vamos a modificar el DOM, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta primera clase va a ser, ¿no? Como ser el frame. La próxima clase, ¿no? Ya vamos a tocar un poquito más de código Java. Y vamos a armar una estructura, ¿no? Una arquitectura base para nuestra explicación ángulo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, no? Para esta, ¿no? Conociendo ángulo para esta primera clase, ¿no? Conociendo las funciones básicas de ángulo. Esta parte del routing lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Vamos a ver cómo utilizar los controllers, ¿no? Y cómo vinculamos, ¿no? Esta parte también va vinculada al routing, ¿correcto? Estas dos las vamos a ver la próxima clase directamente en la aplicación. Entonces, vamos a ver cómo instalamos ángulo. La mayoría debe haber bajado, ¿no? AngularJS. Nos vamos a AngularJS. Vamos a AngularJS. Y nos vamos nosotros a este proveedor, ¿no? Aquí están los tres tipos que tenemos, ¿no? Las versiones disponibles, el tipo de compresión, la red de distribución, ¿no? Es un proveedor, en este caso, del Google App. Esto es lo recomendable siempre y cuando, ¿qué cosa? Tengamos internet, ¿no? Mientras tengamos internet, esto de aquí es lo ideal, ¿no? La red de distribución de contenido, ¿no? Este de aquí. Entonces, simplemente cuando nosotros querramos utilizar Angular, copiamos esta línea, abrimos nuestra etiqueta de script y lo pegamos, ¿correcto? Entonces, vamos a agregar, ¿no? Vamos a comenzar y vamos a abrir, en este caso, el documento index, ¿no? Entonces, vamos todos a la parte del curso. Tenemos, en este caso, recursos primera clase, ¿correcto? Ustedes deben tener eso, ¿no? Primera clase, el recurso primera clase, instalación de ángulo. Vamos a tener la parte de instalación, ¿correcto? ¿No? Entonces, simplemente, ¿no? Estudamos. Me gusta lo que ponen, ¿no? Dentro del kit. Abre y su script. ¿No? Perdón. Y de ahí no hay que olvidarnos. ¿No? Del ng-app. ¿No? Nunca hay que olvidarnos eso, ¿no? En g-app. Ustedes se preguntarán, aquí yo pongo, en algunos casos, yo pongo data, ¿correcto? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Simplemente, cuando nosotros querramos validar, ¿no? Cuando nosotros querramos validar nuestra aplicación, ¿no? Nuestra, perdón, nuestra, nuestro código HTML, ¿no? ¿No? Por ejemplo. Un error. ¿No? Un error. Un error. Está validado. Vamos otra vez a copiarlo. Ahora está revalidado, ¿no? ¿No? Pasó. Por motivos de HTML5, requiere de el prefijo data. ¿Correcto? Entonces, hay que tener bien en cuenta, si es que nosotros también, cuando necesitamos desarrollar nuestros aplicativos, esos aplicativos, o esa vista, va a pasar por un validador, en este caso, ¿no? Si va a pasar por el validador, hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? El prefijo data. ¿No? Lo normal es que coloquemos, ¿qué cosa? El ng-app, ¿no? Ng-app, o cuando manejemos acá, quizá, un ng-controller, ¿no? ¿No? O cuando manejemos, ¿no? Este... Por ejemplo, Si acá tenemos un input, imaginemos, ¿no? ¿No? Aquí, ¿no? Un type text. ¿No? Igualito cuando manejemos un ng-model. ¿No? Para que pasen todas esas validaciones, siempre hay que colocar el prefijo, no hay que olvidarnos, del prefijo data. ¿Correcto? Para que pueda pasar nuestra aplicación por validadores, en este caso, el código HTML. ¿No? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros manejamos, ¿no? Justo aquí es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí, ¿no? Entonces, vamos a ver expresiones ángulas, ¿no? ¿Cómo insertamos expresiones ángulas? Para manejar, en este caso, expresiones ángulas, ¿no? Es mucho más sencillo, es directamente, ¿no? Es directamente. Entonces, ¿no? Esto ya vamos directamente aquí al HTML, ¿correcto? Tenemos expresiones ángulas, ¿no? Entonces, aquí. Ya está declarado, ya hemos declarado que nuestro aplicativo va a ser, ¿qué cosa? De AngularJS, ¿no? Ya tenemos, en este caso, nuestra librería, apuntando nuestro CDI, ¿no? CND, perdón. CDN, perdón. ¿No? Y aquí. Esto ya está vinculado a AngularJS. Como podemos ver, no hay ningún error, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejamos las expresiones? ¿No? Simplemente vamos a manejarlas con llave, llave y cerramos con llave, llave. Por ejemplo, aquí. Bueno, como sola. Vamos a ajustarlo otra vez. Y algo pasado, da un riquito. Ah, no nos olvidemos. Cadena, ¿no? A ver si. Cuando manejemos cadenas, hay que manejarle los apóstrofes, ¿no? En cambio, cuando manejemos números... Es una apóstrofe. Entonces, como podemos ver, para darle las expresiones directamente en el código HTML, simplemente vamos a utilizar, ¿qué pasa? Llave y llave y cerramos con llave y llave, ¿no? ¿No? Podemos darle, en este caso, números, texto. Podemos sumar las expresiones, podemos sumar las expresiones, podemos darle, ¿qué cosa? Formato, ¿no? Y vamos a ver ahora filtros, ¿no? Los filtros son mucho más interesantes, ¿no? Los filtros son mucho más interesantes. ¿No? Los filtros, ¿qué nos va a servir en este caso? Nos va a permitir sepear, en este caso, ciertos... Ciertas etiquetas, se podría decir, a nuestro... ¿No? A nuestro texto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos manejar, ¿no? Aquí vamos a manejar, para esta tienda de perros, por ejemplo, vamos a manejar un listado, ¿correcto? Vamos a generar un listado, ¿no? Para más o menos tener, ¿no? Cómo es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? O cómo sería utilizar los filtros, ¿no? En ángulo. ¿No? Por ejemplo, aquí. En el cerro, podemos tener un labrador, ¿no? Podemos tener un... Un golden, ¿no? Golden Retriever, ¿no? Podemos tener un dalma, ¿no? Como ya sabemos, este es HTML normal, ¿no? HTML normal. Y entonces, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos, vamos a colocarle los precios. ¿No? Como ya sabemos. Imaginemos, imaginemos que ese esté en 1200. Vamos a darle con... 1200. ¿Correcto? Pero si a eso nosotros queremos agregarle dinámicamente una moneda, ¿no? Vamos a dar, por ejemplo, currency, ¿no? Moneda. Entonces, por ejemplo, le setea, ¿qué cosa? Se lo va a secarar con el prefijo, en este caso, de la moneda, ¿no? Esto de aquí va a estar, ¿no? Definido de acuerdo a nuestra configuración, ¿no? A nuestra configuración, ¿no? Por defecto. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos darle un precio, ¿no? Personalizado, ¿no? Por ejemplo, si está en dólares, el por defecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a multiplicarlo por 3.01, estará ahora el dólar, ¿no? Y le vamos a dar un formato especial, ¿no? Por ejemplo, en soles, ¿no? Entonces, cuando ejecutemos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿En qué? En soles, ¿no? Si tuviéramos euros, ¿no? Por mientras le pongo una E porque no me acuerdo muy bien cuál es el código para euros, ¿no? Entonces, como podemos ver, nosotros también le podemos agregar, en este caso, ¿no? El tipo de moneda, ¿no? Predeterminado, ¿no? Hasta podemos darle, ¿no? El de dólar, ¿no? Ese característico, ¿no? Pero hay que dejarlo en soles, ¿no? Porque está multiplicado por el tipo de moneda. ¿No? También podemos tener, en este caso, ¿no? Otro tipo de filtro, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos darle, ¿no? Vamos a darle que esté... El dálvato está importado, por ejemplo, ¿no? Importado desde, por ejemplo, aquí, ¿no? Europa, Europa, y aquí le podemos dar un uppercase. Podemos darle formato a nuestro texto, ¿no? Por ejemplo, el uppercase, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, Angular que nos brinda una facilidad un poquito más sencilla, ¿no? Para setear ciertos formatos, ¿no? No tenemos que estar haciendo el dólar a veces, ¿no? O abrir otra expresión, acá, script, para setearle con HTML, ¿no? Nos brinda una facilidad única, ¿no? Directamente. Directamente. Imaginemos que hubiésemos hecho esto con jQuery, ¿no? Haciendo pro y contra, ¿no? Un pro es directamente, ¿no? En contra, imagínense, en jQuery hubiésemos tenido que crear aquí, por ejemplo, un spam, ¿no? Tetearle el valor, ¿no? Agregarle delante, ¿no? Es un poquito más tedioso, hubiese sido, ¿no? Pero en cambio con Angular, como se han podido dar cuenta, es mucho más sencilla, ¿no? Mucho más sencilla, ¿no? Aquí les dejo también, este, si no se acuerdan, ¿no? Ahora vamos a ver la manipulación de datos, ¿no? Vamos a abrir nuestra manipulación de datos, ¿no? DataPrient. Si lo ejecutamos, veamos que tenemos en este momento, ¿no? Listo, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí. Inicialmente tenemos esto. Lo ideal es escribir y que esto pase aquí, ¿verdad? Que esto automáticamente es lo que escribimos, pase aquí, ¿correcto? Ante todo, es un poquito, ¿no? A definir qué es un database, ¿no? En este caso, cuando manejamos Angular, ¿no? A veces nosotros nos tornamos un poquito más exigentes al momento de trabajar, en este caso, con los datos mandados de aquí a allá, ¿correcto? Entonces, para nosotros manejar algunas cosas, ¿no? Algunos formularios en tiempo real, ¿no? Vamos a hacer uso de este database, ¿no? Entonces, ¿cómo Angular lo maneja? Lo maneja a través de un engine model, acordando de este engine model. Este data, el prefijo hay que acordarnos simplemente es para aquí, para que nosotros tengamos una validación, ¿no? Por un ente externo, en este caso, que es la Pw3C, ¿correcto? Podemos utilizarlo sin ese data, si es que mucho se nos complica, si no lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Pues simplemente, resumiendo, el data binding nos va a permitir, en este caso, tener funcionalidades, ¿no? En tiempo real, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle la directiva, ¿no? Por ejemplo, data, gmodel, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vamos a colocar, name, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros coloquemos, ¿no? Data ingmodel, en name, ¿eso qué quiere decir? Que en el contexto de nuestra aplicación Angular, va a existir una variable llamada name, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos setear, esa variable, simplemente vamos acá, colocarle name, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, no? Justo, ¿no? Pueden darse cuenta. Hasta podemos darle lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido. Appert case. Appert case. Escribimos. entonces la cosa lo maneja instantáneamente directamente ¿cuántos pasos hemos hecho? uno, dos pasos ¿no? como pueden ver es bien sencillo no es nada del otro mundo ¿no? solamente tener en claro las definiciones ¿no? ahora si vamos a comenzar a trabajar los controladores ¿no? uno de los puntos fuertes de ángulo son los controladores ¿no? eso si, ahora si vamos a utilizar todo lo que estamos aprendiendo hasta el momento de estos pequeños ejercicios lo vamos a ir viendo a detalle entonces aquí ¿qué tenemos? aquí ya les he dejado adelantado un poquito ¿no? de lo que vamos a trabajar ¿no? aún no hay nada ¿no? simplemente ¿qué tenemos? en detalle de lo que estamos vendiendo por ejemplo en nuestra tienda de verduras ¿no? hemos colocado por ejemplo promoción de tomates 50 céntimos cada uno ¿no? 50 céntimos cada uno en la cantidad de tomates ¿no? como pueden darse cuenta aquí ya tenemos ¿no? un engine model llamado cantidad por eso hay que acordarnos que esta variable ya pertenece ¿qué cosa? a nuestro alcance de la aplicación de ángulo ¿correcto? entonces para nosotros trabajar controladores vamos a tener que definir un nombre en este caso a nuestra aplicación por ejemplo vamos a ponerle tienda de verduras ¿no? no se preocupen que lo que yo le estoy explicando aquí también es aquí ¿no? aquí que es lo que debemos ser ¿no? pero yo lo voy a aplicar directamente aquí ¿no? entonces para nosotros hacerse trabajar en este caso ya controladores ¿no? aplicar código JS debemos definir en este caso un nombre a nuestra aplicación ángulo ¿no? entonces acá justo les he dejado un script ¿no? para poder ¿no? para poder escribir nuestro código JS y vamos a definir una variable llamada por ejemplo myapp ¿no? myapp ¿no? en este caso ¿qué le vamos a colocar? primero angular punto módulo ¿no? un módulo perdón y vamos acá a llamar ¿cuál es el nombre de nuestro módulo de nuestro OPP? ¿no? tienda verduras ¿no? entonces simplemente aquí list ¿no? aquí como pueden darse cuenta va a recibir un array ¿no? este array van a ser los módulos adicionales que nosotros querramos en este caso trabajar dentro de nuestra aplicación ángulo ¿no? por ejemplo el ng-route que vamos a trabajar vamos a ponerlo acá ¿no? por ejemplo ng-route ¿no? si tenemos por ejemplo el que más tenemos por ejemplo el de la tab ¿no? el table ng-table creo que ¿no? ng-table también lo colocaremos acá ¿no? entonces todos los otros módulos que nosotros querramos incluir dentro de nuestra aplicación van a ir dentro de estos corchetes ¿no? pero por el momento no tenemos ninguna ¿no? simplemente va en llave ¿no? cierra corchete ¿no? y terminamos esa parte ¿no? entonces ya tenemos ¿qué cosa? nuestra variable ¿no? que hace referencia a todo ¿no? a toda nuestra aplicación entonces ahora vamos a proceder a crear nuestro controller ¿no? la sintaxis es la siguiente ¿no? myrpp punto controller vamos a definirle por ejemplo ¿no? mi controlador ¿no? un nombre a nuestro controlador vamos a tener aquí vamos a llamar por corchete también ¿no? y vamos a tener una variable especial ¿no? una instancia llamada scope el famoso scope ¿no? entonces este famoso scope ¿no? y nuestro function que va a recibir ¿no? dicha variable scope ¿no? entonces esta variable scope va a ser una variable propia en este caso de toda la aplicación angular ¿correcto? nosotros vamos a poder manejar dentro de scope cualquier ¿no? cualquier información cualquier dato es como si fuera una variable de sesión ¿correcto? como si fuera una variable de sesión ¿no? para darle un un énfasis una 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 este ¿no? un aproximado a lo que sería en este caso en otros lenguajes ¿no? entonces ¿no? por ejemplo ¿no? nosotros manejamos aquí ¿qué cosa? cantidad ¿correcto? entonces ¿no? por ejemplo yo quiero darle cantidad como ya existe cantidad podemos utilizarlo ¿verdad? porque esto también está dentro del alcance de nuestra aplicación entonces inicialmente yo lo quiero poner en cero imagínense inicialmente en cero ¿no? entonces hay que acordarnos ¿no? hay que acordarnos el precio total ¿cómo sería? sería primero un precio ¿no? multiplicado perdón multiplicado por una cantidad ¿correcto? que vamos a tener dos variables ¿no? y yo quiero que estos tengan un formato por ejemplo ¿no? de sol ¿no? entonces aquí tenemos por ejemplo el precio y esto le vamos a dar 0.5 ¿no? entonces ¿qué estamos haciendo aquí? estamos por ejemplo seteando inicialmente cantidad cero por un precio que son los 0.5 de aquí hasta podemos hacer esto ¿no? ¿qué pasa si resolvemos eso? vamos a ver ¿qué nos estamos olvidando? ahí ¿qué nos estamos olvidando acá? hemos declarado un controlador ¿no? pero ¿en qué momento le estamos diciendo ¿no? que todo esto pertenezca a ese controlador ¿no? ahora sí vinculamos todo este controlador a toda esta sección HTML de aquí ¿no? ahora sí ahora sí está nuestro 0.5 ¿no? nuestra seteada ¿qué cosa? en 0 nuestro 0 ¿no? 0.5 por 0 ¿no? ¿qué pasa si ponemos 2? ¿no? automáticamente está haciendo el cálculo ¿no? ¿no? entonces se dan cuenta que es mucho más sencillo ¿no? más ordenado ¿no? como pueden darse cuenta es mucho más ordenado ¿no? no hay que olvidarnos en este caso de definir en este caso ¿no? nuestros controladores ¿no? así como nosotros manejamos el nombre de nuestra app también vamos a manejar el nombre de qué cosa de nuestros controladores ¿correcto? eso no hay que olvidarlo ¿no? como justo casi me olvido bueno si yo no colocaba esto de aquí en la vida iba a reconocer ¿no? no nos reconocía siempre hay que tener en la mano nuestro ¿no? nuestro fireback ¿no? nuestro console si hubiese salido error nos hubiese pintado error aquí ¿no? pero como no solamente nos habíamos olvidado ¿no? simplemente era colocar todo esto de aquí está explicado aquí ¿no? todo lo que hemos hecho entonces ahora vamos a pasar a múltiples controles angular nos va a permitir manejar un número número ilimitado en este caso de controladores ¿correcto? ¿no? cada uno de ellos trabaja independientemente pero todos están relacionados entre sí ¿no? hay que recordar ¿por qué están relacionados entre sí? por la aplicación ¿no? como lo hemos hecho aquí ¿no? la aplicación es el que va a controlar ¿no? controlador controlador 2 ¿no? por ejemplo imaginemos controlador 2 ¿no? pero todos están relacionados gracias a quién gracias a nuestro ¿no? a nuestro nombre de nuestro app ¿no? a nuestro app ¿no? entonces vamos a manejar el siguiente ejemplo el siguiente ejercicio aquí ya tenemos ¿qué cosa? como pueden darse cuenta tenemos declarado un controlador ¿no? un controlador esto es que aquí hay que ir vinculándolo ¿no? no hay controller uno ¿no? imaginemos que ahí tenemos uno ¿no? entonces si aquí colocamos ¿no? utilizamos nuestro $code ¿no? punto nombre por ejemplo aquí ponemos Roberto por ejemplo por ejemplo es lógico que aquí podemos colocarle el nombre ¿verdad? entonces esto es lo normal ¿no? estamos utilizando nombre Roberto ¿correcto? en nuestro controlador 1 ¿no? y justo lo que hemos hecho ahorita ¿no? hace un ratito ¿qué pasa si colocamos ¿no? otro y colocamos aquí controlador 2 ¿no? igualito en este caso va a ser Rubius ¿no? ¿y qué pasa si nosotros generamos uno debajo ¿no? controlador 1 ¿no? como pueden darse cuenta es el mismo nombre de variable en diferente contexto ¿no? esta variable nombre va a pertenecer ¿qué cosa? al controlador 1 y este nombre de aquí va a pertenecer al controlador 2 entonces como pueden darse cuenta ¿no? trabaja distinto ¿no? no se mezclan entre sí pero están relacionados a través de aquí del app correcto ¿no? aquí también está ¿no? podemos llamar nuevamente a nuestro controlador ¿no? por ejemplo aquí y no va a haber ningún problema ¿no? ningún problema ¿no? repitiendo no va a haber ningún problema ahora vamos a pasar ¿a qué cosa? a métodos ¿no? dentro de un controlador ¿no? para este vamos a utilizar el controller 3 ¿no? aquí vamos a manejar ¿qué cosa? controladores en los controladores vamos a crear métodos ¿correcto? como ya hemos creado variables también el controlador nos va a permitir generar métodos dentro de dicho controlador ¿correcto? entonces lo primero que vamos a hacer ¿no? vamos a ver que tenemos hasta el momento este es nuestro base ¿no? y vamos a comenzar ingresando ¿qué cosa? un input ¿correcto? vamos a colocar un input text en este caso y hay que darle un model también de una vez ¿no? un dato en gmodel ¿no? por ejemplo vamos a llamarle este ancho ¿correcto? a este le vamos a dar ¿no? que sea label ancho ¿no? y vamos a tener otro pero el largo ¿no? largo y ancho y adicionalmente vamos a tener un botón ¿no? un botón y lo hago calcular ¿correcto? calcular listo ¿no? hasta el momento que tenemos largo y ancho y calcular ¿no? listo ¿no? como ya sabemos que vamos a calcular algo vamos a colocar en este caso un resultado ¿correcto? una vez hay que crear ¿no? un resultado resultado de la operación ¿no? por ejemplo porque vamos a manejar en este caso cálculo calcular perímetro ¿verdad? calcular perímetro ahora sí todo esto es lo que vamos a manejar aquí entonces pasamos ahora a la generación de qué cosa de nuestro control ¿verdad? entonces vamos a manejar nuestro controlador vamos a crearlo ¿no? vamos a manejar nuestro controlador por ejemplo mycontroller1 como ya sabemos aquí hay que acordarnos no hay que olvidarnos siempre de los corchetes generamos aquí nuestro scope y nuestro function ¿verdad? recibiendo ese scope ¿no? listo ¿no? entonces ya tenemos ¿qué cosa? nuestro controlador entonces ¿no? nosotros tenemos un scope por ejemplo vamos a tener un scope para resultados ¿verdad? que aún no sabemos cuánto es y luego vamos a tener una función ¿no? así como nosotros como angular nos permite generar variables de la misma manera nos va a permitir generar métodos ¿no? por ejemplo queremos darle calcular perímetro ¿no? entonces generamos un objeto ¿no? dentro de scope ¿no? un objeto de tipo método ¿no? porque ustedes dirán no, este es ya lo escribe aparte ¿no? ¿cuál es la diferencia de function ¿no? calcular perímetro ¿no? que por ejemplo calcular perímetro function ¿no? esta es una función normal apartado de cualquier cosa pero si nosotros tuviéramos aquí un objeto un objeto general ¿no? por ejemplo este objeto general puede contener esta función ¿correcto? entonces este viene aquí a erradicar ¿qué cosa? la diferencia entre uno y otro ¿correcto? este nos permite que sea parte de y este simplemente es una función libre ¿no? ¿eso qué quiere decir? que este método calcular va a estar dentro ¿de qué cosa? del scope ¿no? como un objeto ¿ya está? entonces ¿cómo calculamos? simplemente vamos ya a darle al scope ¿no? al scope resultado vamos a darle ¿qué cosa? el scope de largo porque ya está en el data en el ng-model ¿no? cort pro ¿no? vale el scope ancho correcto directo ¿no? entonces ¿qué nos faltaría simplemente para terminar? agregarle el evento ¿no? cuando se genere el click por ejemplo cuando se genere el click vamos a llamar ¿qué cosa? a calcular perímetro ¿no? la llamada cuando nosotros querramos llamar a métodos ¿no? del scope de nuestra aplicación simplemente es llamando por el nombre y agregándole como nosotros conocemos ¿no? los paréntesis ya no hay la necesidad de manejarlo como expresión ¿no? correcto correcto ya no hay la necesidad simplemente directo correcto entonces vamos a generar vamos a ver qué nos brinda ¿no? vale ¿qué más me faltaba? siempre nos olvidamos de colocar ¿no? noten noten y controller entonces como pueden darse cuenta es bien sencillo ¿no? y todo está ordenado como pueden darse cuenta ¿no? imaginemos que hubiésemos hecho en javascript normal ¿no? function calcular ¿no? a veces vamos acá a colocar ¿qué cosa? ¿no? ancho largo ¿no? hubiésemos tenido que mandar aquí ancho largo con un este onclick ¿no? viendo en este caso qué parámetros están mandando ¿no? cuáles son las variables ¿no? un poco desordenado ¿no? en cambio como podemos darnos cuenta con Angular nos brinda ¿qué cosa? orden nos brinda facilidad de lectura ¿no? y facilidad en este caso también de escritura ¿no? no hemos no hemos hecho mucho no hemos digitado muchas líneas de código ¿no? sencillo en este caso ¿no? listo ¿no? ¿no? los controladores aquí está en esta parte está no especificado todo lo que hemos explicado directamente está también en la diapositiva ¿no? ahora vamos a ver cómo maneja Angular ¿no? cómo maneja las listas ¿no? y aquí van a ver este es el paso mucho más esencial en este caso para manejar ¿no? el flujo de información para poder pintarlas en este caso en algunas páginas ¿no? ¿no? aquí vamos a ver una directiva llamada ng-repeat ¿correcto? vamos a levantar en este caso de lista vamos a ver la lista número 1 ¿no? aquí ya les he facilitado un poquito más listacontroller ya está definido para no olvidarnos el app y el scope ¿correcto? entonces ¿qué tenemos hasta ahorita? listas en A ¿no? sí entonces lo primero que vamos a hacer aquí es ¿no? generar ¿qué cosa? por ejemplo un listado así vamos a ir trabajando ¿no? aquí por ejemplo podemos hacerlo con listas ¿no? o con párrafos ¿no? cualquiera de los dos podemos repetir ¿correcto? es dependiendo también lo bueno de Angular es que nos permite no acoplarnos simplemente a lo que antes nos teníamos parametrizados ¿correcto? si no podemos ¿qué cosa? repetir ¿no? como antes lo hacíamos un Li un Li podemos repetir un P ¿no? podemos repetir un Div ¿no? entonces vamos haciendo la parte de aquí para derrotar la cama ¿correcto? vamos a aplicar ¿no? la lógica dentro de nuestro control entonces vamos a hacer ¿no? listas en Angular un directorio pequeño directorio directorio de Alexa correcto un simple directorio de Nexus entonces ya tenemos nuestro controller y vamos a definir un directorio ¿no? un directorio obviamente que cuando nosotros manejemos el listados se me fue el nombrecito listados ¿no? vamos a manejar nosotros ¿qué cosa? Arrays ¿verdad? vamos a manejar Arrays entonces como nosotros vamos a manejar Arrays obviamente que tenemos que ¿no? asignar en este caso los datos podemos llamarlo de dos maneras ¿no? por ejemplo un directorio simple vamos a comenzar con un directorio simple y aquí vamos a colocar nombres inicialmente por ejemplo tenemos eso de ahí entonces ¿se acuerdan cuando les comenté que para poder hacer el recorrido en este caso de nuestra lista simplemente vamos a hacer uso de la directiva en g repeat ¿no? y miren que tan sencillo es simplemente vamos a colocar ¿no? nombres por ejemplo nombre y directorio simple ¿no? y aquí simplemente colocamos nombre ¿no? listo ¿ven? directamente ¿no? directamente ¿no? directamente pero lo lógico es que nosotros tengamos ¿qué cosa? una respuesta tipo json ¿no? entonces vamos viendo un poquito más allá ¿no? un directorio este ¿cómo le podemos poner? directorio json hay que acordarnos que es json ¿no? json que maneja un formato de llaves ¿no? y de parejas ¿no? hay que acordarnos de parejas por ejemplo aquí ¿no? llave valor no común no hay que acordarnos ¿no? llave valor ¿no? por ejemplo o anexo ¿no? anexo ¿no? por ejemplo entonces a estos llamados objetos todo esto es una respuesta json ¿no? esta es una respuesta json ¿no? no se preocupen que en la próxima clase vamos a ver lo detalle ¿no? entonces por ejemplo esta vez la vamos a repetir en el pie ¿no? muy bonito ¿no? data engine repeat aquí vamos a tener nombre y directorio json ¿no? entonces aquí simplemente para comenzar a acceder ¿no? a sus valores simplemente vamos a colocar nombre punto vamos a colocar otro ¿no? name por ejemplo para que no no confundirnos ¿no? un guión name punto anexo anexo correcto entonces ejecutamos esto ¿no? ¿no? a ver ahora sí ahora sí entonces como pueden darse cuenta el listado de objetos que tenemos aquí ¿no? automáticamente automáticamente como pueden darse cuenta lo reconoce ¿no? y no hay que aplicar mucha lógica ¿no? como hemos podido dar cuenta no hemos aplicado mucha lógica ¿no? simplemente entonces lo que más va a recalcar aquí que como nosotros vamos a recibir la información ¿no? porque simplemente nosotros vamos a consumir vamos a consumir ¿qué cosa? ¿no? información datos entonces toda esa lógica todo ese pesadez se lo vamos a dejar a la parte ¿no? de Java en este caso ¿no? entonces viendo como es también el por otra parte sencillo también de manejar ¿no? nosotros simplemente nos vamos a dedicar a consumir ¿no? ¿no? como pueden darse cuenta es bien simple y a esto de aquí vamos a agregarlo una vez ¿no? por ejemplo vamos a darle de una vez también aquí vamos a dar que tan sencillo vamos a darle también buscar ¿no? ¿no? input type ¿no? text data engine model ¿no? y por ejemplo aquí le vamos a dar buscador ¿no? por ejemplo entonces nosotros ya tenemos aquí ¿qué cosa? nuestra buscador ¿no? correcto simplemente vamos a darle aquí un filtro un filtro ¿no? y le damos el nombre de ¿no? un filtro ¿no? un filtro ¿no? vamos a parar para aplicarla por ejemplo fue tan sencillo ¿no? bueno 7.1 algo así ¿no? ven que es tan sencillo es manejarlo ¿no? en caliente todavía mucho más sencillo mucho más sencillo ¿no? entonces como pueden darse cuenta angular ¿qué cosa? nos facilita la vida ¿no? nos ayuda enormemente ¿no? enormemente entonces ¿hasta el momento alguna consulta alguna duda? vamos a dejar un poco bueno pero ahorita todo entendible ¿verdad? que es lo básico ¿no? lo que tenemos que ir entendiendo para ir viendo más adelante ¿no? porque vamos a ir jalando lo que lo que se está avanzando ¿no? por ejemplo la lista vamos a llevarla al siguiente los eventos vamos a llevar al siguiente y ya cuando lleguemos ya mañana a la aplicación vamos a utilizar todo lo que hemos visto ¿no? pues como pueden darse cuenta es bien simple ¿no? no muy complejo ¿no? aquí está todavía lo que les comentaba ahora sí ¿no? esto es se podría decir el fuerte de angular ¿no? directivas ¿no? de no ser por las directivas en angular creo desde mi punto de vista no no habría que otra cosa que hacer ¿no? las directivas son las que manejan absolutamente todo ¿no? entonces ¿no? por ejemplo ¿no? vamos a ver el globo se podría decir ¿no? esto de aquí es una directiva ¿correcto? esto de aquí es una directiva esto de aquí es una directiva esto también de aquí es otra directiva ¿no? entonces ¿se dan cuenta? directiva va mucho más allá de quizá un simple término ¿no? en sí es el core de angular ¿no? angular se maneja como pueden darse cuenta en base a directivas ¿no? directiva repeat directiva también el click ¿no? directiva el también vamos a ver el key on press ¿no? el key up ¿no? hay un montón de directivas ¿no? yo les he dejado ahí un link lo vamos a ver no se preocupen entonces volviendo al tema ¿no? angular ¿no? muestra de aquí por allá se muestra en base a directivas entonces muy aparte de esas directivas que nosotros ya estamos conociendo angular nos brinda seis tipos de restricciones con los cuales podemos darle un comportamiento más personalizado ¿no? a nuestras directivas ¿no? podemos generar con estas restricciones directivas personalizadas o customizadas ¿no? de acuerdo a nuestro quehacer ¿no? dependiendo a nuestros requerimientos ¿no? entonces ¿no? tenemos la restricción A en el cual va a trabajar a nivel ¿de qué? de atributo ¿no? como pueden darse cuenta directiva como si fuera un ng click ¿no? un ng controller vamos a ver la directiva en la restricción C que va a trabajar a nivel de clase la de comentario la E que en este caso va a trabajar a través de elemento ¿no? vamos a hacer no se preocupe que vamos a hacer una restricción tipo E ¿no? vamos a ver el EA trabajar a través de un elemento DOM como atributo ¿no? ¿esto qué quiere decir? que va a tener en este caso las dos maneras ¿no? va a tener mezclado la A y la E ¿no? de las dos maneras podemos trabajarlo ¿no? es la mezcla y el más utilizado que es el template y template URL ¿no? y template URL esta restricción ¿no? esta la última va mezclada o va de la mano con las restricciones anteriores ¿no? es una restricción sino es simplemente un atributo ¿no? pero no sé por qué lo puse acá como restricción pero este va de la mano con estas restricciones de aquí ¿correcto? entonces esto de aquí es lo más utilizado ¿no? para generar en este caso como les comentaba componente ¿no? algo reutilizado ¿no? como un lo que vamos a hacer para el ejemplo un select option ¿no? para el ejemplo para que puedan ver como generamos un componente select option ¿no? a través de directivas personalizadas entonces ¿no? vamos a comenzar generando ¿no? nos vamos a directivas nos vamos a directivas 1 y tenemos como base ¿no? lo que ya venimos trabajando ¿no? un base que ya tenemos para no estar tipeando algunas cosas ¿no? generando el base entonces ya tenemos esto de aquí ¿no? entonces simplemente vamos a comenzar generando una directiva ¿no? una directiva vamos a comenzar algo básico ¿no? por ejemplo directive ¿no? vamos a darle como pueden darse cuenta es casi la misma estructura ¿no? el objeto punto lo que queremos un nombre por ejemplo dir template por ejemplo dir template ¿no? y aquí bolita ¿no? por ejemplo vamos a darle function y aquí abrimos ¿no? esta es una directiva ahora turn ¿no? este es el cuerpo básico básico de una directiva ¿no? aquí vamos a comenzar ¿no? a poner las restricciones por ejemplo vamos a ver una restricción E y una restricción E por ejemplo que era recordarnos que va a ser llamado como si fuera una etiqueta HTML ¿correcto? ¿se acuerdan que yo les dije el template ¿no? va a ser en este caso un base ¿no? entonces vamos a darle por ejemplo un ul y un li por ejemplo ¿no? entonces ¿eso qué quiere decir? que aquí vamos a repetir algo ¿no? entonces aquí vamos a colocar por ejemplo vamos a darle a lo antiguo ¿no? ¿no? en jrepeat y aquí le vamos a dar por ejemplo algo genérico valve valves ¿no? valor de lo que viene de los valores ¿verdad? y aquí simplemente vamos a apuntarlo ¿no? valve ¿correcto? ¿eso qué quiere decir? que vamos a tener algún array llamado valves ¿no? que va a estar o va a obtener este template de aquí y lo va a setear para poder llenarlo ¿no? entonces aquí vamos a tener un método llamado link ¿correcto? un método llamado link en el cual ¿no? es un método propio de angular en el cual vamos a ¿no? a implementar nuestra lógica ¿correcto? dentro de este método va a ser el único lugar donde va a albergar la lógica para toda esta directiva ¿correcto? ¿no? entonces aquí es donde vamos a tener esta variable llamada vales ¿no? que hay que recordar que es un array ¿no? entonces aquí ¿no? por ejemplo vamos a hacer mascotas ¿no? por ejemplo perro gato pez iguana por ejemplo portuga entonces ahí ya tenemos ¿qué cosa? todo el array que va a proceder ¿no? a ser llenado a ese template que tenemos ahí ¿no? entonces simplemente hay que acordarnos ¿cómo llamamos ¿no? dir template ¿no? entonces sería dir template dir template ¿no? nos hemos olvidado generarle el scope ¿no? ahora sí ¿ven que útil a veces es ese? ¿no? listo ¿no? entonces como pueden darse cuenta hemos generado una directiva personalizada ¿no? dir template ¿no? esta es la manera correcta de llamar ¿qué cosa? de crear una directiva en base a nuestra aplicación ángulo ¿correcto? no pueden darse no es muy complicado no es muy complejo más bien es todo lo contrario sencillo ¿no? podemos darle aquí formato ¿no? como pueden darse cuenta mucho más sencillo ¿no? ahora vamos a ver ¿no? esto lo hemos manejado ¿con qué? con template correcto ahora vamos a ver un poquito más complejo entre comillas porque no es muy complejo vamos a darle ahora un template URL ¿correcto? aquí vamos a ir mezclándolo ya con eh bootstrap ¿correcto? vamos a verlo con bootstrap algo más bonito más simpático ¿no? no estén vamos a manejar el siguiente con bootstrap mejor ¿no? listo ¿no? entonces lo ponemos acá para que no nos confunda el siguiente vamos a trabajarlo con bootstrap ¿correcto? y aquí vamos a tener directiva 2 ¿no? abrimos directiva 2 ¿no? que tenemos hasta el momento que tenemos hasta el momento lo básico ¿no? ¿se entendió el anterior? pero antes que continúe disculpas si no no está muy complicado ¿no? directivas ¿me escuchan? sí, sí, sí te escucho Henry ya dime sí disculpa ¿no te parece si podrías hacer un ejemplo con las con todas las directivas que están mostrando en tu PPT? yo estoy haciendo los más los que más utilizo ¿no? los que se más utiliza bueno pero me imagino que si gusta a medida que vayamos dime dime sí disculpa me supongo que cada restricción que tú nos has mostrado ahí en la PPT tiene una utilidad específica por ejemplo ahorita es utilizar restricción E claro no sé restricción E bueno lo que veo ahí que va entre unos TAG que son directives y después los otros que van directo con el DOM y bueno todos acordarnos que todo apunta al DOM ¿no? nosotros en cualquiera de los casos simplemente igual va a apuntar a la misma directiva ¿correcto? pero vamos a abrir la anterior ¿no? va a apuntar a la misma directiva ¿correcto? simplemente va a cambiar ¿qué cosa? en el tipo de restricción ¿no? por ejemplo vamos a ver este de aquí ¿ya? no sé explicar un poco más de la restricción podría detallar un poco más de la restricción es un poco no lo comprendo ¿qué significa que tenga restricción A, E? es decir depende de cómo lo vayamos a llamar ¿no? por ejemplo justo lo que les comentaba ¿no? este de aquí es una directiva ¿correcto? ¿no? el data ng app es como un ámbito claro algo, algo, algo algo similar ¿ajá? entonces este de aquí es una directiva ¿qué tipo? ¿qué tipo de restricción es? tipo A ¿no? es una restricción tipo A ¿por qué? porque nosotros tenemos la etiqueta div y la directiva ¿y cómo se llama esta directiva? data ng app yo utilicé para el ejemplo la E para poder diferenciar nuestras personalizaciones con lo que ya viene ¿no? porque imaginemos ¿no? imaginemos que nosotros hagamos igual ¿no? ng por ejemplo data ¿no? entonces ¿eso qué quiere decir? y todavía le doy A entonces imaginemos que tengamos aquí un div ¿no? yo lo hago por orden el ejemplo lo he hecho por orden ¿no? para mantener un orden ¿no? entonces acá tuviéramos ¿qué cosa? un girat ¿no? un girat entonces puede que se dé el caso que hay una confusión más adelante para el desarrollador ¿no? yo lo veo mucho más sencillo ¿no? trabajar la directiva con restricción E para saber que haya EF personalizado ¿no? entonces es propio entonces ¿o qué quiere decir? que va a haber un archivo de directivas que maneje exclusivamente esas personalizaciones ¿no? nosotros libremente podemos trabajar con la directiva A o con la directiva C ¿no? o con otras directivas que hay no otras restricciones perdón pero yo he visto más factible trabajar con una directiva E porque esto de aquí de ahí lo podemos llevar en el en el archivo de aquí y podemos colocarlo aquí ¿no? simplemente ¿qué cosa? si esto de aquí lo ponemos y lo jalamos en un archivo externo simplemente jalamos el archivo externo y ya podemos utilizarlo ¿no? y sabemos aún que este de aquí pertenecería a esta fracción de código de aquí ¿no? ¿me dejo explicar? más o menos como modificadores de acceso uso a Java claro a las finales todo lo que mandemos todo lo que mandemos aquí ¿no? va a ser ¿no? podemos utilizarlo aquí ¿no? no se preocupen que voy a hacer de ahí este para el para el aplicativo va a haber una parte donde vamos a utilizar dos de dos maneras ¿no? hay una parte acá no te voy a mostrar ya lo tengo cálido vamos a ver donde estamos mail 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 por ejemplo ya, por ejemplo aquí yo tengo un select como pueden darse cuenta aquí que genero directamente los options pero este select de aquí también podemos generarlo a través de una directiva correcto cuando lleguemos a este punto que es la última clase si gustan les traigo un ejemplo con directiva también la variación con directiva correcto una variación con directiva entonces ahí para que puedan ver como de las dos maneras va a funcionar de las dos maneras ahora vamos a hacer un ejemplo de un select option correcto un select option para esta parte para que puedan ver como es más ordenado como es más ordenado entonces vamos a ver la segunda parte de la directiva no sé si quedó más o menos entendible ¿no? ¿quedó entendible esa parte de las restricciones? o más o menos ¿qué parte es? ahí no, como te comentaba Henry es la parte para para tratar de tener tu orden ¿no? para más o menos un orden claro, con más ejemplos se va a comprender más ahorita voy a hacer más más ejemplos de directivas porque este como te digo es el core se podría decir ¿no? de angular ¿no? lo más resaltante ¿no? entonces para este ejemplo para este ejemplo de directiva 2 colocado acá vamos a ver una parte de cómo generar mediante un template ¿no? mediante un template ¿no? ya con este también ya este va este es un poquito más complejo y ahí se va a entender mucho más más claro se va a entender y que tan sencillo va a ser ¿correcto? ya ya entonces comencemos ¿no? aquí ya no vamos a tener eso de aquí ya vamos ahora a manejar una directiva ¿no? todo parte ¿no? de nuestro app ¿no? todo parte de nuestro app ¿no? directive ¿correcto? y por ejemplo ahora voy a hacer template esta parte de aquí si se dan cuenta en el anterior yo puse ¿cómo lo puse? se me fue el nombrecito a ver un ratito dir template ¿correcto? y se pueden dar cuenta dir minúscula la T mayúscula y el resto en minúscula ¿correcto? ¿correcto? cuando lo vamos a llamar es dir guión template con T minúscula ¿correcto? funciona igual que esto ¿no? recordamos que esto es una directiva ¿no? por eso le puse ng dat cuando lo vayamos a llamar ¿cómo sería? ng dat ¿no? angular internamente lo maneja así ¿no? minúscula la primera mayúscula y el resto en minúscula ¿no? y al llamarlo simplemente se parte con el guión ¿no? y a ver si continuamos ¿no? por eso le pongo por ejemplo para este template la U mayúscula url ¿por qué? porque debemos llamarlo así ¿no? template url ¿no? template url correcto entonces ¿no? listo ¿no? el nombre ¿de qué viene? function ¿no? y aquí hay que colocarnos retorno ¿no? siempre es el base ¿no? la estructura base la restricción es porque yo lo quiero manejar ¿por qué? por etiquetas ¿no? es restrict ¿no? restrict correcto ahora vamos a manejar template url ¿no? este va a apuntar aunque a una ruta ¿no? una url por ejemplo vamos a tener un template slash template.htm correcto ¿eso qué quiere decir? que aquí vamos a tener una carpetita template y dentro vamos a copiarlo para no extendernos mucho template correcto 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 no el template simplemente vamos a colocarlo select ¿no? va a ser un select y aquí vamos a ponerle por ejemplo id selección correcto ese va a ser nuestro template ¿eso qué quiere decir? es como si aquí tuviéramos ¿no? select id selección select correcto sería lo mismo ¿no? hay que acordarnos ¿cuál sería la diferencia? simplemente que acá podemos hacer ¿no? estructuras html más complejas más largas en vez de estar colocando aquí todo ¿no? entonces ¿cuál es el otro? link ¿verdad? function entonces aquí no hay nada aún ¿no? no hay en este caso nada que obtener del alcance ¿no? del scope entonces no vamos a utilizar el scope perdón ya listo ¿no? antes de esto vamos a hacer un array ¿correcto? vamos a hacer un array vamos a darle el listado vamos a simular name jason correcto y ahora sí nombre jose vamos a poner su edad 26 y vamos a hacer vamos a hacer un array y y y y y y y y entonces aquí ya tenemos ¿qué cosa? un listado correcto este listado vamos a manejarlo como si fuera nuestro JSON correcto entonces para esto voy a necesitar jQuery lo bueno de Angular es que nos permite manejar ¿qué cosa? integraciones con otros frameworks listo ¿no? simplemente ¿para qué quiero esto? para este listado recorrerlo nada más para eso quiero entonces sería listado como función lo bueno de aquí es KeyValue listo ¿no? entonces aquí yo solamente quiero llenar ¿no? generar mis opciones entonces vamos aquí a utilizar un poquito de javascript ¿no? vamos a create element ¿no? element ¿también? así es option ¿correcto? vamos a generar un option ¿correcto? y a este option le vamos a agregar primero ¿qué cosa? ¿no? el append el append child append child perdón el document vamos a agregarle el ah ya create text ¿no? para crear el nombre ¿no? create text node y aquí vamos a agregarle de nombre ¿correcto? y el otro para el valor ¿correcto? aquí le vamos a dar ¿no? sería option value ¿no? y aquí sería de punto el correcto entonces finalmente ¿no? vamos a dar document punto get element by id ¿no? selección ¿no? ¿y punto qué? append child ¿y qué cosa le mandamos? el option ¿correcto? entonces ¿qué estamos haciendo aquí? estamos generando nuestros options ¿no? generando nuestros options ¿y qué cosa? setearlo a selección ¿y selección qué? el id que viene acá ¿correcto? finalmente después del each ¿no? al final ya cuando todo esté agregado ¿no? por si acaso le damos pintar ¿no? selección htm ¿no? y listo ¿no? entonces vamos a probarlo ¿no? simple y guardarlo ¿no? nada más nos olvidamos vamos a ver si funciona ¿qué ha pasado? ¿no? ¿qué ha pasado? ¿no? ahora sí ajá entonces eso que nos permite como pueden darse cuenta ¿no? acá podemos hacer un ajax ¿no? no estoy ya pensando más más a futuro ¿no? para las cosas que ustedes quieren hacer ¿no? ajax para consumir ¿no? json lo recorren crean ¿no? crean las opciones y generan su select select option ¿no? ¿no? entonces si nosotros queremos ver un poquito más allá las opciones ¿no? las opciones un poquito más entendible con este ejercicio ¿no? más sencillo eso como pueden darse cuenta ¿no? Henry ¿tú? ¿qué tal? mejor ahora sí por si acaso voy a tratar de hacer más ejercicios de directivas un poquito más complejas para la próxima clase ¿les parece? vamos a ir un poquito más más a detalle quizá de directivas para ¿no? para estar este para saber un poquito más ¿no? esto es muy aparte de lo que de lo que vamos a ver mañana perdón el miércoles del aplicativo pero creo que como les comentaba que directivas es el ¿no? lo que más veo yo que es lo más importante ¿no? muy aparte de de las aplicaciones sino para poder generar componentes que puedan utilizarse ¿no? para diferentes motivos ¿no? y por esa parte yo creo que es más importante generar eso ¿no? generar un poquito más a detalle lo que es directivas mañana el miércoles voy a hacer más ejercicios mañana para mostrarles en este caso el miércoles un poquito más a detalle de directivas ¿correcto? vamos a ver también cómo enviar parámetros aquí ¿no? parámetro 1 ¿no? vamos a mandarle parámetros no se preocupen eso lo voy a traer el miércoles para que también tengan una noción un poquito más allá ¿no? pero Henry no no te veo por ahí que me hayas entendido no sé si ha quedado un poquito más claro con este ejercicio vale la va a cargar pero no se preocupen por si acaso vamos a retomar este temite el miércoles un par de ejemplos más para que quede un poquito más claro así que no se preocupen ¿no? acá, acá ya acá está todo lo que hemos hecho ¿no? ahora sí vamos a ver el manejo el manejo de eventos ¿no? vamos a ver el manejo de eventos ¿no? y como les comentaba ¿no? los eventos ¿qué son? los eventos son directivas ¿no? los eventos se realizan a través de las directivas ¿no? por eso les digo las directivas ¿no? en sí es el core ¿no? es el core ¿no? hay un montón de directivas entonces ¿no? como yo les comento acá ¿no? en angular el manejo de eventos se realiza a través de directivas estas directivas manejarán eventos tan simples ¿no? como un evento click ¿no? el evento es el click pero se realiza a través de una directiva ¿no? hasta eventos famosos como el key app el mouse leaf entre otros ¿no? vamos a ver ahorita ¿no? el evento 1 vamos a ver lo que tenemos vamos a ver vamos a mostrar un click que salgo un mensaje click doble click mensaje doble click correcto ya tenemos ¿qué cosa? he hecho en este caso nuestro controller ¿no? ya tenemos generado nuestros dos botones ¿no? entonces simplemente vamos a completar ¿no? entonces vamos a ir generando ¿no? para allá directa ¿no? por ejemplo click simple hay que acordarnos que es así acá a ver es double creo doble click ¿no? doble click doble click ya acá vamos a ponerle click out ¿no? doble click ciego ¿no? dpld así dbl así creo pues ya entonces ya tenemos ¿no? asignado lo que cosa la directiva ng-click y la ng-w-click ¿no? entonces a continuación como pueden ver aquí hemos generado dos métodos ¿no? eso que quiere decir que aquí vamos a tener scope ¿no? click simple clars se podría decir que sin un marcador dependiendo de la restricción hay que acordar dependiendo de la restricción dependiendo de la restricción ¿no? en este caso sería como un marcador en este caso sería como una etiqueta ¿no? depende de la restricción ahí depende el orden ¿no? depende el orden es que por ejemplo imaginemos que hagamos tipo clase entonces tú vas a buscar un archivo cc y esta clase que nunca quizás vas a encontrar ¿no? o la lógica donde está ¿no? pero paciencia no se preocupen que poco a poco vamos a ir bien entonces aquí function ¿no? entonces por ejemplo aquí podemos hacer aquí un resultado div ¿no? un resultado pues aquí simplemente por ejemplo aquí scope.resultado vacío primero dolor o punto resultado un clic lo vamos a dar clic perfecto ¿no? igual el double click ¿no? un clic también ¿no? un double click creo que aquí es con c mayúscula vamos a dar un clic ahora sí ¿no? un clic doble click ¿no? como pueden darse cuenta algo tan simple un clic doble clic hay que hacer doble clic ¿no? entonces algo tan simple ¿no? que es un clic doble clic ¿no? ahora vamos ahora a manejar por ejemplo ese mouse lift mouse out ¿no? mouse lift mouse in nos descarguemos una imagen ¿ no? no? no lo voy a decir ¿no? ¡no! no lo voy a decir no lo voy a decir través de un atributo c en una clase m comentario e elemento e a elemento como como un atributo vamos a descargarnos una imagen aquí vamos a hacer un imagen entonces lo que ahora queremos manejar son eventos de cuando el mouse está encima y cuando dejamos la imagen entonces eso se acuerdan? nosotros hemos manejado eso con jQuery por ejemplo tenemos el mouse en por ejemplo mouse encima ese va a ser nuestro método entonces nosotros vamos a tener un método aquí mouse encima 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 imagen vamos a ver si todo está bien vamos a ver si todo está bien mouse encima allá vamos a ver si ahora si ahora si no igualita no? entonces tenemos un ng mouse leave correcto igualito no? mouse fuera no? fuera de la imagen no? 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 ajá entonces como pueden darse cuenta podemos manejar estos eventos no? mucho más sencillo no? mucho más fácil también no? no está nada complicado no? no está nada complicado no? 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 ahora si vamos a hacer un poquito más no? 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 vamos a abrir el ejemplo 2 es un poquito más más elevado el el ejemplo no? aquí vamos a ver como escribiendo nos puede brindar que cosa el tipo del código de la tecla hasta ese nivel podemos llegar con alguna entonces por ejemplo nosotros queremos tener un evento dólares eso que quiere decir que los eventos propiamente que se generen aquí van a estar asociados a este evento de aquí a esa variable a esa instancia de esa variable entonces por ejemplo podemos tener aquí un div y aquí que cosa, podemos tener antes de esto el código de la tecla es por ejemplo event.it el code y que nos falta generar el ng-model ¿verdad? data ng-model por ejemplo letra tecla y aquí no hay que olvidarnos si queremos tecla nada más nada más entonces A es el 65 B es el 66 ¿no? por ejemplo hasta podemos colocarlo el borrar es el 8 el enter es el 13 ¿no? entonces como pueden darse cuenta angular también nos maneja que cosa de una manera tan sencilla los códigos ¿no? de una manera bien sencilla ¿no? como pueden darse cuenta ¿no? el 1 ¿no? automáticamente nos saga que cosa el código entonces ¿no? vamos a hacer una variación para este ejemplo ¿correcto? a ver por ejemplo quisiera que solamente se genere ¿no? la muestra o vamos a mandarle algún event alguna consola algo siempre y cuando sea el enter ¿correcto? por ejemplo si yo escribo cualquier otra cosa no tiene que salir ningún código simplemente solamente cuando salga el 13 que es el enter ¿no? eso es muy útil por ejemplo cuando queremos buscar ¿no? busca enter ¿no? ahí nomás queremos que sale ¿no? entonces vamos a hacerlo ¿no? más sencillo todavía ¿no? ¿eso qué quiere decir? ¿qué vamos a cambiar? número 1 vamos a cambiar aquí ¿no? aquí vamos a tener por ejemplo vamos a colocarle key key method key method enter por ejemplo para tener al menos algo relacionado a lo que vamos a hacer en el método ¿no? entonces aquí ¿qué es lo que va a enviarse? el event ¿correcto? para saber ¿no? qué es lo que vamos a mandar ¿no? esto porque me hace que dejarlo ahí porque no no lo vamos a utilizar luego vamos a tener que crear en este caso este método ¿no? dolares dolares ¿correcto? ¿eso qué quiere decir? que aquí también va a llegar el event ¿no? ¿verdad? listo vamos a ir viendo si todos estamos en lo correcto entonces aquí es event ¿no? y aquí es este keycode ¿no? vamos a ver si al menos nos da ¿no? 68 ¿no? acá están los códigos ¿no? entonces está bien ya sabemos que está llegando ¿qué cosa? el event ¿no? al método entonces ¿no? ya está fácil simplemente hacer un if directorial ¿no? porque es número ¿no? como se dice mensaje ¿no? MSG ¿no? mensaje aquí lo dejemos hasta podemos colocar ¿qué cosa? selenter más norescope punto tecla ¿no? entonces escribimos escribimos hasta ahorita es otro ¿no? enter vuelve el enter y todo lo que nosotros hemos tenido ¿no? vamos a darle aquí para no confundir ¿no? es otra tecla ¿no? eso por ejemplo ¿no? eso por ejemplo para lo que sirve para las búsquedas ¿correcto? ¿no? ¿qué queremos buscar? esto ¿no? entonces por ahí como pueden darse cuenta es mucho más sencillo manejarlo así ¿no? siempre y cuando sea el código 13 recién envía ¿no? entonces como pueden darse cuenta ¿no? se borra y colocamos recién ahí con el enter ¿no? ¿no? ahí envía nuestro campo de búsqueda ¿no? ahí recién enviaría nuestro campo de búsqueda ¿no? como pueden darse cuenta es más sencillo es muy complicado ¿no? con esto ¿hay dudas aquí? como pueden darse cuenta es sencillo ¿no? aquí por ejemplo vamos a ver todo lo que tiene ¿no? todas las directivas que maneja Angular ¿no? para que más o menos se den una idea de todo lo que hay ¿no? todas estas directivas manejan ¿no? ¿no? por aquí está ¿no? Lengy Keydown Keypress ¿no? Mouse Lift Mouse Enter Mouse Move Mouse Down ¿no? Read Only Submit ¿no? todas estas son directivas ¿correcto? ¿no? como pueden darse cuenta hay bastantes directivas ¿no? todas estas son directivas entonces como les comentaba ¿no? lo que se basa mayormente Angular ¿en qué son? en directivas directivas van a manejar los eventos directivas van a manejar el comportamiento ¿no? directivas se podría decir es casi todo ¿no? listo ¿no? entonces vamos ya acabando el último punto que sería modificando el DOM ¿no? vamos a modificar el DOM cerramos ¿no? entonces aquí vamos a tener ¿qué cosa? este ejemplito de aquí ¿no? para manejarse modificación del DOM es cuando ¿no? como si fuéramos a utilizar ¿qué cosa? jQuery ¿no? simple y sencillo jQuery ¿no? pero Angular lo muestra de una manera mucho más sencilla ¿no? mucho más sencilla ¿no? entonces vamos a ver las modificaciones ¿no? lo primero que vamos a hacer aquí sí vamos un poquito a trabajar con Bootstrap voy a que cargo un ratito ¿no? ya voy a cargar un ratito listo vamos a CESES vamos a copiar esta tabla para llevarla ¿correcto? más o menos para tener ¿no? algo básico y también vamos a llevar para que poder obtener en este caso ¿qué cosa? los estilos vamos a coger simplemente el hoja de estilos de Bootstrap ¿no? más o menos para que tenga formato algo básico entonces primero vamos a manejar justo acá como les comentaba ¿no? Bootstrap copiaremos una tabla y adicionalmente buscaremos la ruta para agregar ¿no? crearemos tres botones ¿no? crearemos los tres botones que están acá ya listo ¿no? entonces ¿no? por ejemplo vamos a agregar ng este click vamos a agregar lista sería agregar style agregar style ¿no? pues aquí también ¿no? $scope vamos a agregar function hasta ahí tenemos eso vamos a hacerlo para todos vamos a resetear ¿no? entonces aquí copiaremos vamos a agregar ¿no? y recetar listo ¿no? antes de eso vamos a corroborar que todo este bien vamos para controlarlo vamos para controlarlo vamos a funcionar está bien, está bien, ya, ahora sí ¿no? entonces justo lo que estamos viendo acá no, como hay que acordarnos todo se maneja en base a directivas ¿correcto? vamos a ver aquí un ng-class vamos a también guiarnos de paso para ver como es lo, como yo lo hago ¿no? y como de ahí deben deben trabajarlo más adelante ¿no? entonces ¿no? por ejemplo ¿no? está muy complicado para... más rápido así nomás ¿no? vamos a trabajar vamos a trabajar cuando manejamos clases por ejemplo con la directiva ng-class correcto aquí vamos a darle una clase específica ¿no? ¿no? ese es el min ¿no? voy a bajarlo un ratito voy a bajarlo un ratito aquí creo entonces ¿no? por ejemplo donde estamos acá el dataclass ¿no? strip ¿no? ¿eso qué quiere decir? que aquí no, aquí es ¿no? voy a agregar esto ¿no? correcto correcto un ratito va a agregarse strip strip aquí ah no perdón ya vamos ya vamos donde se coloca a ver vamos a ver el strip strip al inicio nomás ¿no? a ver si como pueden darse cuenta ¿no? como pueden darse cuenta hemos agregado ¿no? como lo quitamos agregar ¿no? agregar quitamos ¿no? agregar pero ¿qué pasa? si ya queremos darle agregar style ¿no? un estilo un poquito más elevado ¿no? un estilo un poquito más elevado por ejemplo quiero a ver que la ¿no? las cabeceras estén un poquito más grandes ¿no? un font size en este caso ¿no? entonces eso quiere decir que aquí por ejemplo va a haber un ng style ¿correcto? entonces aquí por ejemplo size phone entonces aquí ¿no? pues aquí ¿no? sería como era ¿no? donde está nuestro style acá está nuestro style ¿no? 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 si 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 no me equivoco es así ya vamos a ver yo quiero font size a ver que sea 20px rampa como hace tiempo que no veo el style se colocan el del style no me acuerdo mucho vamos a hacer una hoja de estilos más rápido y de ahí lo tengo es como más trabajo con con el style con el clúster vamos a colocar ciphon un personalizado listo ahora sí voy a poner el manejo así más rápido para no tener que estar aquí mezclando ya que mi costumbre es manejarlo por clase si queremos podemos ver todos los colores que nos presenta en este caso angular perdón bootstrap un ejemplo vamos a agregar estilo de la clase por ejemplo este como se le dice esto es sombreado sombreado que se ensuza por ejemplo en el primero que es como van de la mano ambos como van de la mano hay que olvidarnos siempre de que si queremos reiniciarlo tenemos que setearlo en vacío como pueden ver como pueden darse cuenta es mucho más sencillo ¿verdad? es mucho más sencillo manejar los estilos a través de angular js ¿no? ¿hasta aquí alguna consulta? no hay ya listo listo ¿no? entonces vamos a ver el último mostrar y ocultar ¿no? aquí vamos a manejar ¿no? datengi show ¿no? hay que acordarnos que aquí ¿no? vamos a darle mostrar mensaje ¿no? algo bien sencillo ¿no? aquí vamos a tener un ¿no? por ejemplo este como le ponemos eh mostrar ¿no? mostrar ¿no? mostrar ocultar así se va a llamar nuestro y vamos a darle un clic ¿no? aquí vamos a darle ¿no? mostrar ¿correcto? y también vamos a poner uno ocultar ¿correcto? ¿no? y ya este mensaje de aquí está oculto como pueden darse cuenta ¿no? entonces vamos a tener dos métodos ¿verdad? scope.mostrar es ocultar ¿no? es ocultar ¿no? es ocultar ¿no? es ocultar ¿no? perdón esta directiva del ng-show va a ser la única directiva de angular que maneja muleanos ¿correcto? entonces ¿no? por consiguiente ¿no? bueno siempre lo declaramos ¿no? lo contrario ¿no? mostrar mostrar ocultar ocultar ¿no? entonces simplemente ¿no? manejando con el ng-show ¿no? es bien simple ¿no? entonces se pueden seguir dando cuenta que todo es en base a cosas directivas ¿no? listo ¿no? visible y lo seteamos ¿no? ahora vamos a decir manejar la validación de un input cuando esté vacío mostraremos un mensaje ahora vamos a hacer ese ejercicio ¿ya? no a ver acá es un type text ¿no? ahí vamos a manejar un ng-model este nombre correcto ¿correcto? ¿qué es el ejercicio que queremos hacer aquí? ¿no? cuando nosotros no registramos un valor ¿no? no registramos un valor ¿no? ¿no? no registramos un valor en ese caso ¿no? simplemente mostramos un mensaje de requerido ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a hacer simplemente eso es lo que vamos a hacer ¿no? aquí validar ¿no? ¿no? entonces validamos registrar ¿no? enviar creo que ¿no? le ponemos enviar ¿no? list ¿no? validar ¿no? ¿no? validar ¿no? list es simple ¿no? if hasta podemos manejarlo también con bootstrap ¿no? ¿cuál era? perdón el que hicimos con bootstrap este de aquí ¿no? vamos a copiar los s vamos a copiar los s y vamos a colocarle a este de aquí un class que es alber 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 ¿no? ¿no? un alber ¿no? aquí que faltaría validar si esto es igual a esto ¿no? hasta acá podemos colocarle algo más simpático ¿no? entonces aquí mensaje ¿no? este punto scope punto mensaje ¿no? ingrese un valor ¿no? aquí también ¿qué más hemos aprendido? ing class alerta entonces aquí ¿qué más podríamos? aquí en dollar scope punto alerta punto alert data data pero ¿no? si es vacío el data ingrese un valor correcto ahí va y no hay que olvidarnos mostrarlo ¿no? d nada no que no que vamos allá de validar no en do esto lo Vamos a ver si esta llegando primero al method Console.no Ah, si, 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 si Tiene razón Entonces ese es lo más era Vamos a checar Y fraco Ahora si no No, caso contrario No, caso contrario No, por favor No 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 vamos a trabajar para validar por si acaso jQuery vamos a trabajar para validar Ya. vamos a ver si poner eso no lo reconoce gracias 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 y se salta ¿no? gracias no creo que va a salir lo mismo vamos a probar con ese ¿ya? no no bueno no 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 Y ya está. Bueno, esto de aquí yo lo resolvo así. Más sencillo de lo que hago, ¿no? ¿Dónde está? Yo tengo aquí, esto ya lo mezclo. Eso es lo que vamos a ver en la otra clase, ¿correcto? Yo lo manejo. Hay un, no sé si en jQuery, en X hay un isempty. Ajá. Y ese me maneja esa parte. Ajá. El isempty lo maneja en este... Bueno, yo lo manejo en X. Ajá. Yo lo manejo con esta parte, ¿no? Mucho más sencillo yo lo veo. Eso yo lo voy a explicar, no se preocupen. Pero yo lo manejo así. El ng-show, si es que está requerido, ¿no? Es directamente de Angular. Vamos a probarlo de una vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí el form, que es nuestro formulario, ¿no? Es nuestro nombre del formulario, ¿no? Es más sencillo, ¿no? Yo lo veo más sencillo. Entonces nosotros haríamos simplemente un formulario. Un form. Ahora ya vamos mezclando un poquito con bootstrap, ¿no? Vamos a colocar todo esto dentro. Ah, perdón. ¿No? A ver si, ¿no? Entonces, form.business, ¿no? Nombre, error.required, ¿no? Yo lo manejo así, ¿no? Entonces yo manejo error.required, aquí. Que se ha requerido, ¿no? Voy a poner esto de aquí, ¿no? Eso es lo que maneja directamente, ¿no? Angular, ¿no? Y eso, ¿dónde lo validamos? Simplemente, ni siquiera es en JS, ¿no? Eso lo maneja directamente en el botón. Y eso es nuestro botón de registro, acá está. Nada más, ¿no? A ver, vamos a ver si nos olvidamos algo más. For business. Button.tie.submit. Tie.submit. Ya. ¿Qué nos falta importar? Ah, ya. Hay que importar el bootstrap, es así. Tienes. Y ya está. 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 Va a seguir rojo siempre y cuando nos coloquemos. Y ya está deshabilitado. Yo lo hago así, por ejemplo. Está vacío, lo podemos enviar rojo. Entonces sería la mezcla, ¿no? Eso es lo que ya vamos a ver en la próxima clase, ¿no? La mezcla, ¿qué hace? La mezcla entre el bootstrap y angular, ¿no? Esa mezcla ya la vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Simplemente, ¿qué sería? Que recién cuando habilitemos, nos muestra. Y a la próxima clase vamos a diseñar un poquito más bonito. Vamos a ver cómo generar nuestros formularios, ¿no? Cómo hacer nuestros formularios un poquito más elegantes, más bonitos. Vamos a ver, ¿no? Cómo generar un proyecto Spring. Vamos a ver cómo hacerlo desde cero, ¿correcto? Vamos a generar, ¿no? Nuestro proyecto, ¿no? Spring. Nuestro Spring Project, ¿no? Vamos a ver cómo generamos desde un proyecto Spring Project. Vamos a ver qué librerías vamos a ponerlo en nuestro Pong, ¿no? Cómo vamos a ir, ¿no? Cómo vamos a ir escalando, ¿no? Desde la parte de abajo, desde la parte de datos, ¿no? Hasta nuestro controlador. Y cómo al final devolvemos en formato JSON, ¿no? En este caso un servicio. Va a ser bien simple, no se preocupen. ¿No? Pero vamos a ir viendo paso a paso eso de aquí. No, simplemente vamos a generar un Spring MMS Project. Y vamos a comenzar a avanzar nosotros. Como pueden darse cuenta, no es complicado. Es bien sencillo. No tiene mucha complejidad, ¿no? O pueden darse cuenta. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Consultas? ¿Dudas con esta primera parte? Ah, sí. Vamos a usar el Eclipse. Vamos a usar el Eclipse. El Eclipse... Eh... Tiene que tener... Bueno... Ya le he instalado... Justo acabo de instalarle Maven. Sí, acá... Van a... Ah, esto sí vamos viendo lo rapidito. Se van al Eclipse Marketplace. Y aquí ponen... STS. Es que eso ya le genera automáticamente todos los archivos de configuración básicos del Spring. Cuando genera un proyecto Spring... Automáticamente. Ponen STS... Y dependiendo de su versión, ¿no? El mío es Luna, por ejemplo. Entonces este de acá, ¿no? En mi caso es Luna y yo lo instalé, ¿no? Es que como me había bajado esa versión básica básica del Eclipse... No tenía el server. Por eso me tuve que bajar adicionalmente el STS... Y ya me... Me viene con el plugin del server. Y también vayan bajándose... Este plugin que se llama... E-Bator, ¿no? E-Bator... ¿Dónde está? El primerito es. No, perdón. E-Bator... Plugin... Eclipse. ¿No? Este de aquí. Este sí vayan... Váyanse lo bajando. Es un plugin para... ¿No? Para este VRM de Ibatis. Para que nos genere automáticamente la parte de los DAO y los DAO y MPL. ¿Correcto? Esta parte sí vayan descargándose. Entonces lo que es para la otra clase... Requerimos... Eclipse... Eclipse... Maven... E... Si quieren... Bueno, sí, el STS... Sí. Que es este... Plugin... Plugin Spring... De requiero... De requiero... ¿Qué más? E-Bator... 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 Es para generar esto de aquí. Vamos a tener nosotros un archivo de configuración... Que es para generar en este caso las tablas automáticamente, ¿no? Por ejemplo... Vamos... Tengo uno que es... Business... Creo que se llama una tabla... No, repito, no. No, repito, no. Voy a revisar ahorita mi... Mi... Mi Plugin también... Pero eso se genera automáticamente esto. ¿Correcto? Todo el DAO... La parte del DAO... Se lo genera. ¿Correcto? Para eso sirve el I-Bator. Vamos a ver un clic. Pero eso ya lo vemos con más calma. Quiero ver qué ha pasado aquí con mi... Con mi Eclipse. Eso ya lo veo ahorita, ¿no? Pero más o menos... Eso es lo que requiero. No quiero... Maven... Eclipse... 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 Para comenzar a trabajar la próxima clase. ¿Correcto? Si tienen dudas... Si tienen dudas... Me escriben... No se olviden... Me escriben... Ahí me molesta... Me haré un ratito, un tiempito... Para... Para apoyarlos, ¿no? Para... Para sacarle sus dudas... Si tienen algunas consultas... Y las hacen por ahí. ¿Correcto? Entonces, cualquier cosita... Me avisan... Y nos vemos el... El otro miércoles. Pero no se olviden de... De esos plugins que se requieren del Eclipse. Porque la otra clase... Si ya vamos un poquito más a... ¿No? A programación... Y un poquito ya... Este... A las arquitecturas. Un poquito ya más... Más este... Más complejas las cosas, ¿no? Ya no ejercicios básicos. ¿No? Entonces nos vemos la otra clase... Muchachos... Gracias por este... Por haberme escuchado este día... Nos vemos ya... Este... En la otra clase. Nos vemos.